La era de YouTube ha cambiado por completo lo que significa para un niño hacerse rico. Antes se trataba de esperar que lo lograras con Disney o Nickelodeon. Ahora el YouTuber mejor pagado del mundo es un estudiante de primaria que abre juguetes para divertirse. Del mismo modo, todavía hay niños que nacieron en millones. Pero ya sea que sus padres son mega ricos y famosos, o los propios niños, sus estilos de vida pueden ser realmente increíbles. Entonces, echemos un vistazo a la vida cotidiana de los niños más ricos del mundo. Imagina tener 9 años y haber ganado un Grammy que Kim Kardashian y Kanye West asistieran a tu fiesta de cumpleaños y vivir en las 5 mansiones diferentes de tus padres mientras un personal completo atiende todas tus necesidades. Si bien todo eso suena como un sueño para la mayoría de nosotros, es la realidad cotidiana de Blue Ivy Carter, la hija mayor de la realeza del entretenimiento Beyoncé y Jay-Z. Desde el momento en que se despierta por la mañana hasta que vuelve a meterse en la cama por la noche, Blue apenas tiene que mover un dedo. No solo está vestida por un estilista personal, sino que su comida la prepara un chef privado. Y todas sus necesidades son atendidas no por una, sino por dos niñeras de tiempo completo. Y cuando Blue no está viviendo totalmente en la casa de 90 millones de dólares de sus padres, asiste al Centro Educativo West Hollywood Center, una escuela con una tasa de aceptación escandalosamente baja, que se ha jactado de exalumnos tan famosos como los hijos de Jodie Foster, Barbara Streisand y Denzel Washington. Claramente es lo suficientemente bueno como para que la élite de Hollywood confíe en él. Pero el hecho de que se vean caras famosas allí con regularidad no significa que Blue pueda simplemente enrollarse como niños normales. La niña de 9 años tiene una caravana personal que la deja y la recoge regularmente, compuesta por dos autos y tres guardaespaldas. Este nivel de protección no es nada nuevo para Blue, quien ha tenido su propia seguridad desde que era una bebé. Sus padres superestrellas comenzaron a llevarla con ellos de gira. En estos días, Blue y sus hermanos gemelos, Rumi y Cyr, todavía van a conciertos en todo el mundo. Un poco como unas vacaciones familiares duraderas, pero eso no quiere decir que no tengan vacaciones oficiales también. Blue y su familia disfrutan regularmente de las vacaciones en yates de 2 millones de dólares y en resorts de 5 estrellas durante todo el año. El resto del tiempo se puede ver a Blue asistiendo espectáculos super exclusivos y eventos de alfombra roja junto con sus padres de fama mundial, aunque a menudo ella misma se roba el espectáculo. En los VMA de 2016, por ejemplo, podría decirse que Blue opacó a su legendaria y glamurosa madre con un vestido de 11 mil dólares del diseñador infantil Mishka Aoki y un par de zapatos de Giuseppe Zanotti, por un valor de aproximadamente 550 dólares. Como puedes ver, Blue definitivamente tiene gustos caros. De hecho, es tan caro que los fanáticos en línea han realizado trabajos de edición como estos, que implican que el dinero en efectivo es el único juguete con el que la pequeña niña quiere jugar. Pero a pesar de toda la fama y la fortuna de la que ha estado llena su vida hasta ahora, como ser nominada a un Grammy por aparecer en la canción de su madre, Brown Skin Girl, la niña de 9 años ya luce bien encaminada hacia el éxito fuera de sus padres. En 2017, Beyoncé presentó los documentos legales apropiados para que Blue lanzara su propia línea de fragancias, aunque es poco probable que la joven participe activamente en la empresa hasta que sea mucho mayor. Con un patrimonio neto estimado actual de alrededor de 500 millones de dólares, reunido a través de varias colaboraciones, características y empresas comerciales que su famoso apellido ha hecho posible, podrá fácilmente forjar su propio camino si no persigue la música como sus padres. Independientemente de lo que decida hacer, sin duda alguna tiene conexiones para garantizar el éxito. Si tienes un Grammy en tu currículo, ¿qué más necesitas? El niño más rico de América Por lo general, estoy a favor de fingir hasta que lo logras, pero declararte el niño más rico de Estados Unidos podría hacer llevar las cosas un paso demasiado lejos. Aún así, esa es la táctica adoptada por Donald Joseph Dower, de 14 años, hijo del magnate inmobiliario de San Diego, Donald Dower Sr. Este joven youtuber se enorgullece de referirse a sí mismo como el niño más rico de Estados Unidos, y aunque es muy poco probable que eso sea realmente cierto, no cambia el hecho de que su familia es realmente rica, y su estilo de vida lo refleja. Un día típico en la vida de Donald comienza relativamente manso, con un abundante desayuno de gofres y crema batida, seguido de las pocas tareas que le asignan, como alimentar a sus mascotas. Un comienzo bastante normal, aunque muy pocos niños normales tienen mascotas como los dos mastines tibetanos de pura raza de Donald, con un precio de 5 mil dólares cada uno, y dos raros gatos sabana con un valor estimado en 15 mil dólares por gatito. Luego de sus quehaceres matutinos, Donald normalmente va al césped ondulado fuera de la mansión de 14 dormitorios y 17 baños de su padre, donde hace ejercicio con un entrenador personal antes de terminar su sesión de sudor en la sauna. Una ducha rápida más tarde, Donald se instala para hacer algo de educación en casa. Una vez hecho esto, el niño ha proclamado el niño más rico del mundo, realmente lleva las cosas a un nivel superior. Son estas emocionantes actividades vespertinas las que han comenzado a llamar la atención sobre el canal de YouTube de Donald. Donald, que se acerca rápidamente al millón de suscriptores. Los videos de Donald suelen consistir en bromas escandalosas, como esconder un enorme serpiente de McLaurin de su madre o pretender aplastar el nuevo Tesla de su padre. Porque eso es lo que hacen los adolescentes normales después de la escuela, ¿no? Normal o no, Donald normalmente no tiene problemas para encontrar amigos para participar en sus escapadas. Desde famosos YouTubers como Face Rock hasta la actriz de Nickelodeon, Indy Star. Donald y su supuesto escuadrón se ven a menudo haciendo alarde de superdeportivos como el McLaurin 570S de 200 mil dólares de su madre, el Nissan GTR de 113 mil dólares de Donald Senior o el Bugatti Veyron de su amigo valorado en casi 2 millones de dólares. A pesar de tener solo 14 años, Donald ya conduce los autos como si lo estuviera, lo que posiblemente podría hacerlo si quisiera, ya que algunas fuentes estiman que sus populares videos de YouTube le han hecho ganar un patrimonio neto personal de alrededor de un millón de dólares. Pero cuando no hace alarde de la potencia del motor, se puede encontrar a Donald en el jacuzzi, en su cancha privada de baloncesto y tenis o en un atracón de series de Netflix en su enorme cine en casa. En última instancia, aunque Donald posiblemente no sea el niño más rico de Estados Unidos, ciertamente está viviendo como que lo está haciendo. El mundo de Ryan Este pequeño individuo de rostro fresco probablemente no sea lo primero que esperarías cuando te pidieran que imaginaras al YouTuber mejor pagado en el mundo. Pero eso no lo hace menos cierto. De hecho, este niño tiene tanto dinero que en 2019 compró una casa a sus padres. A partir de 2021, Ryan Kaji, nacido en Texas de 9 años de edad, ha ganado más de 29.5 millones de dólares de su canal de YouTube de 30 millones de suscriptores. Ryan's World, solo con un estimado adicional de 200 millones de dólares en juguetes y ropa de marca, así como un acuerdo televisivo con Nickelodeon. Un día típico en la vida de Ryan comienza en su casa de Hollywood con un sencillo desayuno de cereales. A pesar de ser uno de los niños más ricos en el mundo, los padres de Ryan dicen que su objetivo es darle a su hijo la mayor cantidad de vida normal posible. Por esa razón, Ryan todavía asiste a la escuela pública, pero a menudo se siente abrumado por la atención y termina saliendo temprano. Lo mismo ocurre cuando va en público. Debido a su loca popularidad en internet en estos días, Ryan no puede ir a ningún lado sin escoltas de seguridad y lamentablemente al parecer le cuesta ser amigos de verdad. Dicho esto, Ryan parece muy feliz de pasar su tiempo libre revisando juguetes y creando contenido. Pero dejaré que ustedes decidan si eso realmente puede reemplazar la amistad de un joven en crecimiento. Cuando comenzó el canal con su madre en 2015 solían hacer todo ellos mismos, pero hoy en día con presupuestos mucho mayores para gastar, tienen su propio estudio de filmación, operadores de cámara profesionales, editores y actores. Pero eso no significa que la familia Calle haya evitado compartir cómo es su vida hogareña. Desde lujosos recorridos por casas y extravagantes blogs navideños, parece que Ryan no está viviendo exactamente la vida normal que sus padres esperaban. Cuando no viaja en un jet privado, disfruta de un espacio adicional innecesario para las piernas en la clase ejecutiva. Y no me hagas empezar con sus cruceros familiares. En 2019, la familia Calle abordó el gigantesco Symphony of the Seas, donde se alojaron en una cabaña de $85,000 con una sala de juegos, dos dormitorios, un balcón gigante y su propio jacuzzi personal. Con el estilo de vida claramente elaborado que el canal de Ryan le ha dado a su familia, sin mencionar el suministro interminable de juguetes que recibe, está bastante claro que no necesitas ser adulto con una larga carrera para volverte increíblemente rico. En estos días, apenas necesitas terminar el jardín de niños para ganar mucho dinero. Antes de que continúe haciéndote sentir aún peor por el hecho de que estos niños son más ricos que tú, ¿por qué no tomas un respiro y te suscribes a Sorprendente? Teniendo en cuenta que también publico videos sobre cosas como personas que tienen un día mucho peor que tú y mucho pero mucho más. Puedo garantizar que te sentirás mejor contigo mismo luego de una buena maratón. ¿Listo? Entonces continuemos. Jugador millonario Griffin Spikowski, más conocido como Skeptic, en redes sociales, había ganado más dinero cuando tenía 15 años de lo que sus padres habían acumulado durante toda su vida. Con sede en Long Island, Nueva York, Griffin obtuvo su mayor oportunidad en 2019, cuando frustró al destacado jugador Tiffo en un partido de Fortnite y subió un video de la victoria a YouTube. Griffin, que ahora tiene 17 años, ha acumulado 1.4 millones de suscriptores en YouTube y más de 700.000 seguidores en la plataforma de transmisión Twitch. La popularidad de su presencia en línea le ha valido enormes pagos en efectivo, patrocinadores, anunciantes y donaciones de Twitch Prime de los fanáticos. Solo en 2019 los ingresos de Griffin totalizaron casi 200.000 dólares, todo jugando frente a su computadora y divirtiéndose. En 2020, Griffin se unió a Whistle, una empresa de transmisión de juegos como embajador de deportes electrónicos, donde ganó aún más fama y reconocimiento en la comunidad de juegos en línea. Pero eso también significó que comenzó a ver los videojuegos como una carrera seria. Entonces, Griffin dejó rápidamente la escuela pública para terminar los últimos dos años de su educación a través de la educación en el hogar en línea y compró un loco escritorio gaming de 10.000 dólares, completo con tres monitores, micrófonos, cámaras y auriculares de primera línea. En un día laborable, típico Griffin pasa al menos 8 horas jugando a Fortnite en su habitación, en comparación con solo la hora de trabajo escolar acordado por sus padres. Y sí, 8 horas suenan como mucho tiempo de juego, como suenan las alturas que alcanza regularmente de 18 horas al día durante los fines de semana. Eso es dedicación, pero cuanto más tiempo juega, más dinero gana. Así que puedes ver su razonamiento, pero a pesar de ganar todo ese dinero y poder llevar un estilo de vida mucho más lujoso, Griffin ha dedicado a guardar su fortuna para cuando sea mayor y quiere comprar una casa o ir a la universidad. Pero el hecho de que sea un poco frugal con sus riquezas no significa que no esté disfrutando de la buena vida, que resulta ser en su mayoría gratis para él. Desde ser invitado personalmente a la sede de equipos de campeones electrónicos hasta recibir pases VIP a eventos de élite en Fortnite, donde puede volar en primera clase, Griffin todavía está lejos de ser un jugador joven promedio. No puedo evitar preguntarme de dónde saca todo ese autocontrol. ¿Podrías conservar tanto dinero en efectivo sin gastarlo todo? Házmelo saber abajo en los comentarios. Everleigh Rose Mientras estábamos en el tren del youtuber Everleigh Rose de 8 años, también se hizo famosa en el andén cuando solo era una niña pequeña. Con la ayuda de su madre y la influenciadora de las redes sociales Savannah Labrand, la pequeña Everleigh ganó rápidamente unos increíbles 3.75 millones de suscriptores al mostrar atuendos costosos, competir en desafíos y desempacar juguetes. Algunos de los videos más populares son desafíos en los que Everleigh compite por obsequios lujosos como varios dispositivos de Apple, muñecas y ropa de diseñador. No es que realmente necesita competir por cosas bonitas ya que en 2020 Everleigh ganó un estimado de 730 mil dólares solo en su canal de YouTube y aunque eso ya es una gran cantidad de dinero, es un cambio tonto en comparación con los 5.5 millones de dólares estimados en el canal principal de la familia, The Labyrinth que recauda en un año. Básicamente Everleigh podría comprarse todos los bolsos Gucci en miniatura que su corazón desee y eso no ocasionaría daño en su estilo de vida en general. Hablando de eso, Everleigh vive en una mansión de 2.3 millones de dólares en California con su familia, donde como era de esperar, en su mayoría aparece obtener lo que quiere. Una mañana típica en su vida comienza con algo divertido e imprudente, como ir a dar un paseo en carro en golf por la calle de su exclusivo vecindario. Luego Everleigh tiende a ver sus dibujos animados matutinos en su propio teatro personal y juega con sus innumerables animales de peluche en su sala de juegos amueblada con una decoración premium. De hecho, toda la mansión de los Lebrun fue amueblada de forma gratuita en un acuerdo publicitario con Ashley Furniture, quien envió a un diseñador de interiores para que Everleigh y su familia tuvieran el hogar perfecto para las fotos. Y a pesar de que Everleigh asiste a una escuela pública bastante normal en California, probablemente sea la única niña de su clase que viaja regularmente por todo el mundo en el tipo de vacaciones dignas de Instagram que sigue acumulando vuelan en lujosos resorts hawaianos, se hospedan en cabañas familiares de lujo en cruceros o sorprenden a Everleigh con viajes a Disneyland. Por lo general no me pongo celoso de niños de 8 años, pero este ya me tiene verde de envidia en el paseo matutino en carrito de golf. Pequeño Ronaldo Cristiano Ronaldo Jr. de 11 años es el hijo mayor de la superestrella del fútbol portugués, ¿lo adivinaste? Cristiano Ronaldo. Y al tener un padre que se llevó el cuarto lugar en la lista de celebridades mejor pagadas de Forbes de 2020, puedes apostar tu último dólar a que Cristiano Jr. está viviendo una vida de lujo. Además de llamar a la casa de 7 pisos y 8 millones de dólares de su padre en Madeira, su hogar, a menudo se ve a Cristiano Ronaldo Jr. acompañando a la estrella de fútbol a estadios y eventos a premios brillantes en todo el mundo. En particular acompañó a su padre a los premios FIFA Ballon Dior en 2013, donde Cristiano Ronaldo ganó el premio al jugador mundial del año y Cristiano Jr. lo acompañó en el escenario. Pero además del amor por el fútbol, Cristiano Jr. también parece haber heredado los gustos caros de su padre, desde cadenas de diamantes y relojes por valor de casi 500 mil dólares hasta ropa deportiva de marca para el joven Ronaldo. A él claramente el dinero no es un problema. Si el compromiso de este joven adinerado con el estilo aún no estaba lo suficientemente claro, Cristiano Jr. también tiene un rostro frecuente en la semana de la moda en Milán. Y cuando no está en eventos haciendo el arde del dinero en efectivo de su padre, a menudo se ven vacaciones exóticas de 5 estrellas con la actual novia de su padre, Georgina Rodríguez. Para asegurarse de que todos sus valiosos relojes y joyas permanezcan a salvo, Cristiano Jr. tiene un guardaespaldas personal que lo acompaña donde quiera que vaya, incluso cuando vuelan uno de los jets privados de su padre, el más grande de los cuales fue comprado por unos asombrosos 65.5 millones de dólares. En lo que respecta a su vida diaria, Cristiano Jr. pasa la mayor parte de su tiempo libre entrenando con su padre o jugando para el prestigioso equipo de fútbol juvenil Juventus. Y cuando no está entrenando o corriendo detrás de una pelota, asiste a una escuela privada italiana de élite, donde a menudo es recogido por su padre. Pero por supuesto, Ronaldo Jr. no se mueve a la altura de la escuela en cualquier camioneta vieja. Cuando no está conduciendo su hijo alrededor de su Bugatti Veyron, de 1.9 millones de dólares se ve a la pareja detrás de su volante en el Lamborghini Aventator, de 400 mil dólares o de un Ferrari F12 con un valor de más de 500 mil dólares. Y aunque Jr. todavía puede estar muy lejos de conducir uno de estos, no significa que no haya jugado su mano conduciendo otros tipos de vehículos. En 2020, Jr. tuvo un roce con la ley cuando fue filmado conduciendo una moto acuática solo frente a la costa de Madeira, lo que sin poseer una licencia adecuada se considera un delito sancionable. Según las leyes portuguesas, se entiende que las multas por usar una moto de agua sin licencia oscilan entre 338 y 3.394 dólares, lo que por supuesto posiblemente no sea muy significativo en la casa de Ronaldo. Para pagar la multa, quizás Jr. solo tuvo que hurgar en los cojines del sofá de su casa. Los hijos de Musk Los hijos de Elon Musk pueden no ser los niños más llamativos, pero no necesitamos verlos hacer alarde de su estilo de vida para saber que posiblemente están viviendo mejor que la mayoría de nosotros. Con edades comprendidas entre 1 y 17 años, el empresario multimillonario y director ejecutivo de Tesla Motors tiene 6 hijos, 5 con su ex-esposa, Justin Musk, y uno, el más joven, con su actual novia, la artista musical, Grimes. Su más joven, extrañamente llamado X-A12, nació en mayo de 2020, y el veredicto aún no se conoce sobre si en realidad es un cyborg. Quiero decir, ¿por qué su nombre contendría la letra individual X que representa variables matemáticas desconocidas? A y E, pronunciado como Ash, después de la ortografía élfica de inteligencia artificial de Grimes y A-12, incluido por ser el nombre del avión militar favorito de Elon y Grimes? Afortunadamente, los estilos de vida de los hijos de Elon son un poco menos robóticos que las convenciones de nombres de su hermano más nuevo. Dado que Elon básicamente dirige el mundo y todo, su agitada agenda no deja mucho tiempo para su vida personal, pero eso no le impide pasar cada momento libre con sus hijos. Incluso cuando las cosas son particularmente caóticas, Elon simplemente chasquea los dedos y sus hijos salen volando a cualquier fábrica en la que esté trabajando. Su presencia regular en las diversas fábricas de Elon se demostró en una entrevista exclusiva de New Yorker en 2009, donde Elon posó con sus hijos junto a una versión de arcilla de Tesla Model S en SpaceX, donde se puede ver a todos fabricando vehículos de arcilla más pequeños de sus propias manos. Si bien los intentos de los niños no pueden estar a la altura de los estándares de su padre aún, ciertamente no son malos y está claro que Elon fomenta la creatividad y la resolución de problemas desde una edad muy temprana. Cuando no están observando a su padre en sus fábricas, los hijos de Elon son educados juntos en casa y no cualquier tipo de educación en el hogar. Elon, siendo el superproductor que es, inventó literalmente su propia escuela, a la que llamó Ad Astra, porque no estaba de acuerdo con el enfoque educativo obsoleto de las escuelas tradicionales. En Ad Astra, los hijos de Elon no se colocan en grado sino que se les enseña de acuerdo con sus intereses y aptitudes. A medida que cada uno de los niños mejore en algo, asciende un nivel, independientemente de su edad. Elon también proporciona a sus hijos evaluaciones periódicas, como tener que desmontar y volver a montar piezas complejas de maquinaria. Pero el hecho de que los hijos de Musk sean educados desde la comodidad de su propia casa no significa que sean libres de hacer lo que quieran el resto del día. No solo se prohíbe a los niños jugar videojuegos que su padre no haya aprobado, sino que su uso diario de tecnología es limitado, por lo que la lectura es su principal forma de entretenimiento. Y a pesar de tener suficiente dinero para pedir pizza desde Italia, los hijos de Musk siguen teniendo un estilo de vida muy consciente de la salud, que no solo lo aplican cinco niñeras sino también un gerente de niñera. Ese nivel de control puede parecer excesivo, pero Elon está decidido a criar hijos trabajadores que aprecien todo lo que tienen y no den por sentado los frutos de su arduo trabajo. Es revelador de verdad, pero con Elon vendiendo actualmente la mayoría de sus posesiones materiales para que la gente no lo ataque por ser multimillonario, sus hijos pronto no tendrán nada para dar por sentado. Príncipe de los Sneakerheads Rashid Saif Belhaza, de 19 años, hijo del titán de los negocios corporativos, Saif Ahmed Belhaza, técnicamente ya no es un niño, pero eso no cambia el hecho de que ha estado viviendo un estilo de vida escandalosamente lujoso durante toda su vida. Todas las mañanas, Rashid se levanta de la cama rodeado de opulencia en la mansión de su padre, una exclusiva isla artificial en Dubái. Después de revisar sus 3 millones de suscriptores en YouTube con quienes comparte su loco estilo de vida desde que tenía 13 años, lo primero que hace Rashid es pasar un rato con sus mascotas. Y no, no me refiero a mascotas por medio como perros o gatos. Rashid y su familia en realidad poseen un zoológico privado que contiene más de 500 animales exóticos, la mayoría de los cuales son tan mansos que Rashid puede interactuar personalmente con ellos. ¿Por qué tener un perro cuando puedes tener un tigre, no? Bueno, aparte de cada mordedura mortal, después de su visita matutina al zoológico, Rashid, un autoproclamado aficionado a los zapatos, se enfrenta a la difícil decisión de decidir qué zapato va a usar. Y antes de que pienses que es totalmente identificable, déjame ser perfectamente claro, la colección de zapatos de Rashid tiene un valor asombroso de un millón de dólares. Desde Red October Yeezys, con un valor de reventa promedio de 12.300 dólares, hasta un par de tacos adidas usados en el juego por el jugador de fútbol bosnio, Miralem Pjanic. Rashid literalmente no repara en gastos, o al menos la tarjeta de crédito de su padre no lo hace. Entonces, luego de decidirse por el calzado perfecto durante sus días escolares, el joven millonario sería conducido a su costosa escuela privada, la Escuela Internacional de Artes y Ciencias, en uno de sus muchos autos envidiables. Estos incluyen un Ferrari envuelto a medida, un Cadillac Escalade, un Rolls-Royce Wave y un Lamborghini Aventator, con gráficos coloridos en todo el cuerpo. Como era de esperar, era muy popular entre los demás estudiantes, pero sospecho que tiene que ver menos con su personalidad y más con la cantidad de celebridades con las que se junta. Cuando Rashid no se pone a hacer payasadas, como hacer un recorrido personal por la mansión de DJ Khaled, muestra el zoológico de su familia a personas como Maria Carey y Jackie Chan, o actúa en el escenario con el rapero estadounidense Jay Easy. Esto es algo de credibilidad callejera. Cuando no recibe visitas o celebridades, Rashid pasa su tiempo filmando videos elaborados para su canal de YouTube, Money Cakes, y las ideas de videos nuevas y emocionantes generalmente están a solo un deslizamiento de su tarjeta de crédito. En 2017 pagó $26,000 por un vuelo en primera clase en un Airbus 380, simplemente para mostrarles a sus fanáticos lo que estaban perdiendo. Luego, más tarde, en 2019, Rashid se acercó y conoció personalmente el perfume más caro del mundo, con un valor aproximado de $2 millones de dólares. Y aunque en realidad no terminó comprándolo, se fue con una bolsa de cortesía de otro perfume solo por visitar. Ahora, no estoy diciendo que esté celoso de que haya comprado una bolsa de perfume, pero no me importaría recibir una lluvia de regalos por no comprar algo. Con situaciones como estas que ocurren casi a diario y su canal de YouTube y su línea de productos y ropa, King's Ambition, que le ha hecho ganar una fortuna considerable independientemente de su padre, no parece que el lujoso estilo de vida de Rashid vaya a desaparecer pronto. Entonces, parece que vamos a permanecer celosos por mucho tiempo. ¿Sientes envidia de la vida de uno de estos niños ricos o crees que hay luchas ocultas en sus situaciones? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.